Rápidamente vamos a ver los estadios de la leucemia linfocítica crónica. Entonces ya en los videos anteriores vimos de forma súper extensa patofisiología, diagnóstico, tratamiento de leucemia linfocítica crónica. Ahorita nada más vamos a ver los estadios y un poco de tratamiento. Entonces estadio cero es donde el paciente no tiene síntomas, solamente tenemos un aumento de la cuenta de leucocitos. Eso es estadio cero. Estadio uno es cuando el paciente tiene nodos linfáticos crecidos, o sea cuando el paciente tiene linfadenopatía. El estadio dos es cuando el paciente tiene esplenomegalia. Estadio tres es cuando el paciente tiene anemia. Y estadio cuatro es cuando el paciente tiene trombocitopenia. Entonces estadio cero y uno generalmente no los tratamos. Ciertamente el estadio cero ese nunca se trata. El uno a veces sí, a veces podemos no tratarlo. Aún así sin tratamiento de estadio cero a uno, el paciente puede sobrevivir de diez a doce años después del diagnóstico. Aún sin tratamiento. Pacientes que tienen estadio tres o cuatro, es pacientes que tienen sobrevivir de uno a dos años después del tratamiento. Ahora como tal no curamos o no se puede curar la leucemia linfocítica crónica. O sea, no se va a curar. Pero podemos lograr a través de la triple terapia que es fludarabina con rituximab con ciclofosfamida. Generalmente esta es la terapia que damos. Que el paciente tenga intervalos libres de síntomas. Como regla general, si el paciente viene con síntomas. Si el paciente viene con síntomas. Si viene con linfadenopatía, linfadenopatía digamos masiva. O esplenomegalia masiva. O viene con infecciones recurrentes. O viene con síntomas de autoinmunidad. Que viene con enfermedades autoinmunes. Como es la anemia inmunitica, eso es autoinmune en este caso. Es paciente que hay que tratarlos. Es paciente que hay que tratarlos. Ahora, si es el caso, es que la razón por la cual el paciente tiene la leucemia linfocítica crónica. Es por del lesión del brazo chico del cromosoma 17. Vamos a dar venetoclax. Que es un medicamento que promueve la apoptosis. Apoptosis es muerte digamos condicionada. Siempre dicen muerte programada. Pero es muerte condicionada de las células. En este caso de los linfocitos B que están proliferando. También podemos dar, si el paciente viene con anemia, anemia hemorítica o trombocitopenia. Damos prednisona. Prednisona. En caso de que el paciente viene con hipogamaglobulinemia. Que es una complicación clásica. Los pacientes tienen riesgo de infección. Y si tiene infecciones severas, severas. O sea, una hipogamaglobulinemia severa. En estos casos vamos a dar inmunoglobulinas intravenosas. Inmunoglobulinas intravenosas. Ahora, si es el caso de un paciente que viene con leucemia linfocítica crónica refractaria. Damos ciclofosfamida. Ciclofosfamida. Siempre, primero, o generalmente siempre damos fludarabina. Si fludarabina no sirve, entonces, por ejemplo, damos benetoclats. O damos, por ejemplo, clorambucil. Clorambucil. También tenemos ibrotinib. Ibrotinib lo podemos combinar con ciclofosfamida. Ciclofosfamida. También el ibrotinib lo podemos combinar con fludarabina. Ahora damos vendamustina a pacientes, digamos, ya grandes. Pacientes de más de 60, 65 años, más o menos. Y podemos combinar vendamustina con rectuximab. Y esto nos da una eficacia similar a los pacientes que les damos fludarabina. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros. Gracias.